¡Muy bien! Y nos vamos a nuestra entrevista de cada domingo. Elisabetta, preséntenos a la entrevistada. Claro que sí, por supuesto la presento. Ella es Marisa Fassi, nació en Cañuelas, Buenos Aires, el 11 de octubre de 1966. Es la hermana de la reconocida modelo Natalia. Marisa Fassi y su compañero Gustavo Arrieta son una pareja ensamblada con hijos de matrimonios anteriores y una pareja política que de manera complementaria se han sucedido desde hace varios años para mantener en la tercera sección electoral el municipio de Cañuelas en una línea nacional y popular. En 2019 Marisa Fassi se presentó como candidata a intendenta por el Frente de Todos y se convirtió en la primera intendenta mujer de Cañuelas ganando con el 49,08% de los votos. Muy bien, Marisa Fassi, muy buenos días. Néstor Picone te saluda y ya te dejo en contacto con Omar Plaini y Carlos Vila. ¿Qué tal Marisa? ¿Cómo te va? Buenos días compañeros, ¿cómo andan? Muy bien, muy contento y ahora que te escuchamos, mejor. Teníamos miedo por este tema de las conexiones que no nos pudiéramos comunicar, pero estamos muy contentos. Ya te doy con Omar. Omar, adelante. Buenos días Marisa, gracias por estar con nosotros en este programa. Buenos días compañero. Gracias por estar, te decía, con nosotros este programa que hacemos los trabajadores y los trabajadores, en este caso de Camillita, que se amplía mucho más porque también va hacia la política, aquí en La Rebelde, en charlas con Hora Tinta. Y en principio agregar al comentario de Eli, que vos también en un momento supliste a Gustavo, que estaba de licencia en la intendencia, ya la experiencia la tenés, además de ser un cuadro del peronismo que has ocupado de distintos roles. En principio mi primera pregunta iría dirigida, ¿cómo está la situación de la pandemia en la querida ciudad de Cañuela? Marisa, ¿qué informe nos puedes dar vos de esta situación tremenda que está viviendo hoy el mundo, y en este caso en particular tu ciudad, la que vos sos la intendenta? Yo escuchaba ahí que te preguntaban, ¿qué te dejó Néstor? Y en Cañuelas a nosotros, aparte de como militantes, habernos dejado el sueño cumplido de poder darle jubilaciones a las amas de casa, a los empleados que estaban en negros en las quintas y venían con lágrimas a recibir esa jubilación por moratoria, nos dejó un hospital regional que es modelo en toda la Cuenca Alta. Y te cuento que Cañuelas pudo llevar bien y afrontar la pandemia gracias a este hospital que inauguró Cristina en su presidencia, en esas épocas donde la salud pública era prioridad, y después en el gobierno de Macri quedó el hospital funcionando a un 15%, con 45 camas y 9 de terapia intermedia. Si no hubiésemos tenido un gobierno nacional y provincial como el de Alberto y el de Axel, realmente no podríamos haber hecho, no podríamos haber afrontado esta pandemia, ¿no es cierto? Así que para nosotros es muy importante porque con un acompañamiento del gobierno nacional logramos que el hospital de la Cuenca Néstor Kirchner, que también nosotros el martes vamos a poner una imagen en homenaje a ese gran militante, y nos dejó un hospital que tiene ahora 180 camas y 57 camas de terapia intensiva. En el pico de la pandemia Cañuelas tuvo 16 adultos que necesitaron de camas con terapia intensiva, y si no hubiese sido por este gobierno el sistema hubiese colapsado. Así que realmente para nosotros es fundamental primero mostrar un gobierno presente en la salud pública nacional y provincial trabajando con el gobierno municipal. Nosotros desde el municipio hemos hecho una mesa de salud con los concejales de la oposición, con nuestros concejales y con la secretaria de salud, que también gracias a Dios es epidemióloga, pero la teníamos de antes. Así que también hicimos un trabajo importantísimo de territorio, de militancia, y realmente eso ha dado por resultado que Cañuelas esté en este momento en fase 4. Así que muy pero muy bien, gracias a Dios. Mira, te voy a dar un dato, Marisa, porque tanto juntamente con el hospital de Florencio Varela y el de Cañuela son dos hospitales de altísima tecnología que llevó adelante la etapa de Néstor y de Cristina. Y te voy a dar un dato para ustedes los cañuelenses. El día pasado, aquí en el Senado de la provincia, un chico, un compañero nuestro, que trabaja allí, que está en la parte de Mastranza, él es de Varela, y te quiero contar esto, pero derivaron a su esposa, que está por Ioma, la derivaron al hospital de Cañuela, donde fue operada con mucho éxito de un tumor. Así que te lo quiero dar como un dato, el orgullo que debe ser para ustedes el hospital. Pero bueno, sin más que esto, precisamente en esa dirección, ahora te va a hacer una pregunta con respecto a lo que vos recién comentabas de Néstor, el secretario que haga junto a nuestro gremio, que es Carlos Vila, y después yo seguramente tendré un par de preguntas más para hacerte, Marisa. ¿Cómo no? Sí, vos sabés que Marisa, encantado, mucho gusto. Un gustazo. Igualmente. Vos sabés que, siguiendo lo que ha dejado Néstor en Cañuelas, en muchos lugares, a nosotros los trabajadores, nos devolvió a los gremios, a los trabajadores, derechos, que habían sido conculcados, perdidos, abandonados, en toda una época nefasta. Y fue un presidente de la democracia que nos dejó una huella difícil de olvidar. Pero, dicho esto, como política, como representante de tu pueblo, de tu ciudad, de tu... ¿Qué pensás que la historia, qué lugar le la reservará a Néstor cuando pase el tiempo? En lugar de ese militante que, como dijo, siempre llevó adelante las necesidades del pueblo, del pueblo trabajador, levantó las banderas de nuestro peronismo, el que permitió que pudiéramos tener más universidades, en el caso de Cañuelas, el hospital. En lugar de un gran militante que tiene el corazón en el pueblo. En lugar de quien se acordó de los jóvenes y le devolvió a los jóvenes la política, quien, en el caso mío, me hizo cumplir un montón de sueños para Cañuelas, como te comentaba, en el caso mío y de Gustavo, por supuesto, porque yo escuchaba ahí, cuando comenzó el programa, decían de mi compañero de vida, que lo conocí militando, y que por esas cosas de la vida fuimos los dos, por primera vez, concejales, y seguimos militando y levantando las banderas de ese peronismo, de la justicia social, de la posibilidad de tener universidades para nuestros jóvenes y de trabajar para tener un parque industrial como tiene Cañuelas, pero todo eso no hubiese sido posible sin un presidente como Néstor y sin una presidenta como Cristina Kirchner. Así que, para nosotros, el lugar de la militancia, del compromiso y de la empatía para el trabajador y para los derechos de los más necesitados. Marisa, hiciste mención a algo que te voy a preguntar ahora y que seguramente tenés el orgullo también de esto que te voy a comentar. Allá, por el año 2009, se creaba el Parque Industrial de Cañuelas, uno de los emprendimientos que más ha crecido en todo el país y se ha convertido en uno de los mejores parques industriales del país. ¿Por qué no nos contás un poco de ese hermoso parque industrial que ustedes tienen, tan dinámico, tan activo, que el otro día tuve una compañera nuestra, plantense, aquí visitándote, Mercedes La Giollosa, una gran compañera, que ella está a cargo de la dirección regional del Ministerio de Desarrollo Productivo. Contanos un poco a los oyentes, a los canillitas, de ese parque. Bueno, ese parque es un orgullo para nosotros, es el corazón industrial de Cañuelas, también fruto de un trabajo desde el municipio, la provincia y la nación, acompañando fuertemente al parque industrial. Es un parque industrial que Cristina vino dos veces a inaugurar empresas y, por supuesto, tiene todo el acompañamiento nuestro porque permitió esto, que nuestros jóvenes puedan tener un trabajo en Cañuelas, puedan estudiar en Cañuelas y quedarse en Cañuelas. Este parque industrial tiene más de 30 empresas que en este momento generan 2.000 puestos de trabajo y que es fundamental para nuestra comunidad. Está en una ubicación estratégica en la Ruta 6 y cerca también del mercado agroganadero, otro emprendimiento importantísimo, no solamente para Cañuelas, sino para la región, y que va a generar más de 1.500 puestos de trabajo en su primera etapa, pronto a inaugurar en un mes, mes y medio. Así que te vamos a invitar a conocer este mercado agroganadero tan importante también para nosotros. Va a ser un gusto, Marisa, compartirlo. Sé que es un parque industrial que tiene más de 200 hectáreas, ¿verdad? Sí, sí, tiene más de 200 hectáreas, porque está el parque industrial 1 y el 2, así que también es muy interesante para conocer. Hemos trabajado siempre en equipo con la Nación, la provincia y el municipio, recibiendo a los empresarios, acompañándolos, asesorándolos, y en esta etapa de pandemia también acompañándolos con la epidemióloga, con la Secretaria de Salud, a cada una de las empresas. Hemos trabajado muy, pero muy bien. Vamos a hacer un agradecimiento, Marisa, a vos y a Gustavo, que seguramente Carlos Vila te lo va a hacer, con respecto a nuestra actividad que en algún momento hemos regulado y hemos trabajado allí con una ordenanza. ¿Te acordarás, Carlos, cuando los compañeros de Lomas... Está muteado mi compañero, todavía no se pudo desmutear. Ya te agradece. No, la verdad te agradecemos porque vos sabes que, Marisa, con Gustavo, nos pudimos lograr una ordenanza y ahora vos sabés que nuestro lugar en la vía pública, si bien tenemos un permiso del Ministerio de Trabajo que nos da el derecho a vender diarios y revistas, necesitamos una regulación en la vía pública y la verdad que uno de los municipios que nos atendió rápidamente esta problemática que tenemos los vendedores de diarios fueron ustedes. Y la verdad, estamos eternamente agradecidos. Fueron otros también, muchos otros, los intendentes que... Pero hay que destacar la posición que han tenido ustedes dos y el Consejo Deliberante en su momento, votándolo en absoluta mayoría, tengo que decirlo, pero bueno, agradecerle eternamente que hayan hecho este gesto con los vendedores de diarios, ¿no? No, al contrario, nosotros agradecerles porque ustedes se acercaron con la propuesta para beneficiar a nuestros trabajadores y bueno, eso es lo importante y haber conseguido la aprobación por unanimidad también es muy importante para nosotros como compañeros y compañeras. Marisa, una última pregunta, quería hacerte eso, Inés Torpicone. ¿Cómo ves la situación, la elección tuya fue muy importante, 49 a 40 y pico que había sacado la oposición? ¿Cómo ves vos el futuro post-pandémico, si es que finalmente una vacuna nos permite salir de esta situación volviendo a algún grado de normalidad? ¿Cómo ves vos nuestra fuerza, la fuerza del movimiento nacional? Por lo que se ve en Cañuelas, muy consolidado. ¿Pero qué expectativas tenés para la provincia? ¿Cómo lo estás viviendo desde ahí? Lo fundamental es la unidad, estar consolidados en este frente de todos que fue tan importante para el triunfo y seguir fortaleciendo esa unidad, por supuesto, transmitiéndole a la comunidad, a nuestra gente, que somos quienes los representamos y los representamos con esa responsabilidad social del peronismo, ¿no? De saber que sin un estado de bienestar, con posibilidades de trabajo, de educación y de salud, es imposible avanzar. Y que el único que lo puede hacer es este frente de todos. Así que seguramente, unidos, militando, vamos a conseguir otro triunfo como el que tuvimos en las elecciones anteriores. Es la forma, ¿eh? Unidos y militando, llegando a nuestra gente. Muy bien, Carlitos, Omar, despedimos y saludamos a Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas. Un gran saludo, Marisa, y gracias por todo lo que nos brindaste a los Cañuelitas de tu atención como intendenta, ¿eh? La agradecida soy yo, muchas gracias por tenerme en cuenta y, por supuesto, a disposición, como debe ser, cuentan con Cañuelas, esta ciudad tan linda, tan cerca de Buenos Aires, que, bueno, que tiene el corazón abierto para que vengan a conocer y a ver cómo estamos acá, en esta comunidad. Querida Marisa, compañera, intendenta, amiga, nos hemos encontrado tantas veces y hemos hecho un encuentro del PJ tan lindo, un lugar tan hermoso que tiene la querida Cañuela. Mandarte un abrazo enorme de compañero, de esta empatía que nos ha caracterizado contigo y con Gustavo, de tantos encuentros, de tanta militancia, de tantos debates que hemos tenido dentro del peronismo. Así que, te mando un abrazo enorme, un saludo a tu hermosa familia, a Gustavo. Sabés que hay empatía entre muchos de nosotros que militamos y contamos con tu inteligencia, con tu capacidad, como un cuadro del peronismo, siempre predispuesto a asumir un rol estratégico y fundamental. Así que, el agradecimiento en nombre de nuestra organización, en nombre de esta radio Charlas con Hora Tinta, y nos vamos a encontrar en cualquier momento y seguramente volveremos a compartir presencialmente alguna actividad allí en la querida Cañuelas. Sí, por supuesto. Y van a ser muy bienvenidos. Muchísimas gracias y buen domingo para todos y todas ustedes que están ahí. Ahí vi, escuché, quien comenzó con la radio, con una voz hermosa. Gracias. Bueno, un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias. Marisa.